Buscando te encontré Yo, o sea, a mí también me gustaría ser parte de su familia O sea, me gustaría pasar cada minuto de mi vida con usted Así que, sí, acepto casarme contigo y con usted No, 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 no No, 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 no ¡Aquí viene la novia! ¿Ve que los hombres se pueden hacer realidad, hija? Es el día más feliz de mi vida ¿Viste la bielita, mamá? El papá encontró a la mujer perfecta, ¿verdad? Permiso Perdona ¿Te toca? No, 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 no ¿Te toca a ti? ¿Por qué no lo botaste en otro lado? Ya, siéntate, hombre ¿Te quieres casar conmigo? Sí, tí, tí, tí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me estás pidiendo matrimonio? No ¿No has? No No has hecho mérito Todavía le estás haciendo cambio de luces a Bruno Ay, por favor, qué rico Eso ya lo supe de ese mail Entonces está totalmente equivocado En todo caso, te digo el tiro Tú jamás vas a ser el hombre que yo habría elegido para mí Pero igual me robaste el corazón Ay, pero mi amor Pero fíjate ¿Te pasó a llorar? No, 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 no Obvio, mira cómo la estás tomando Pásame acá Yo, Bruno Te acepto a ti, Violeta, como esposa Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Violeta Te acepto a ti, Bruno, como mi esposo Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso En la salud y la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Que lo que Dios acaba de unir por el amor No lo separe el hombre por su egoísmo Ahora vamos a pedir los anillos Mi mamá está muy contenta Igual que yo Gracias Violeta Acepta este anillo como señal de mi amor y fidelidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bruno Acepta este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por el poder que me ha sido conferido Los declaro marido y mujer Puede besar a la noche Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Yo sabía que era tan lenta alegría que pasó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón El Hijo y del Espíritu Santo El Hijo y del Espíritu Santo